Se va a entregar. En las próximas horas se podría entregar a las autoridades Rubén Darío Jiménez, señalado como responsable de quitarle la vida a su ex pareja y tres miembros de su familia en el Brisa del Edén en Santo Domingo Este la semana pasada. Así lo informó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, quien aseguró que ha tenido contactos con la familia de Jiménez y le ha expresado su disposición de ser mediador. Mercedes dijo que ha hecho contacto con la familia y que ellos les han expresado que Rubén Darío Jiménez está en disposición de entregarse a las autoridades. En los próximos días o las próximas horas estaremos acompañando si es que así él así lo decide. Parece ser que por las informaciones que han llegado de contactos que hemos estado haciendo y que creíamos se iba a producir en el día de ayer para el que el que se entregue a las autoridades que él se puede entregar y responda por los hechos que ha cometido porque estos hechos han sido graves, han conmovido a la ciudad dominicana y es mejor que responda dijo Mercedes. Esta semana la Policía Nacional hizo un llamado a Rubén Darío Jiménez para que se entregue a las autoridades por las vías mismas que él considere pertinente y responda ante la justicia por sus hechos. Jiménez Pérez disparó a quemarropa contra su expareja Leida Sterling Vicente Sánchez de 25 años, la madre de ella Mercedes Ofelina Sánchez Suazo de 50 años, su cuñado Henry Antonio Félix Gómez de 47, su padre Ángel Robert Vicente Montaño de 52 y su hermana Orlín Maciel Vicente Sánchez de 26, la única que hasta el momento ha sobrevivido. Este caso ha consternado a toda la República Dominicana por el hecho que han sido tan sociales en estado en la palestra pública y mucha gente en todos los medios, tanto de comunicación como en los medios que se difunden informaciones sin ser oficiales, han estado atentos a las informaciones. ¿Ustedes qué creen de este caso? Ahora, viendo que Rubén quiere entregarse, ¿creen que esto quedará así? ¿O acaso creen que hay alguien que por destino propio, por decisión propia, tomará el control de esto y la justicia por sus manos? Según se ha dicho, hay personas que ya han estado incluso esperando en la cárcel para desquitarse la acción de este abusador contra esta familia completa, por el hecho de que simplemente no quiso vivir con ello. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos videos a usted le llegue de primero. También recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, arroba829music y el mío personal, arrobaadanlester. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!